Joven, talentoso, seductor y lleno de energía, son asquetillos que destacan a nuestro siguiente artista. Él hará suspirar a más de una de ustedes con su voz. Dejo en este escenario a Franco. 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 Someone's who we love in the dark But this morning hard to be known You really don't think no one to do to your own It's just a bad, you're uptown Before we find another mobile After this, I'm told you're shy You want the toll, it's true with you Dime si el dinero te controlo Dime si esta es la razón que te aguanta Cuando sabes que tiene tantas como tú Y eres muy hermosa para ti No te trate como es única mujer Piénsalo bien Yo te quiero también I can't stay See him, you with him Cause I know exactly what to be En his calories justo me destrozarías Ogradearte que no valía Colocando a todos cien notas En su galería You're a masterpiece I know that he Can't I appreciate your beauty No te ven a ser novedad Él no te quiere como yo No es más que su belleza Cierto que alguien te selló Si esta es la mente que estarías En su galería Y me destrozaría Obra de arte que no valía Obra de arte que no valía Colocando a todos cien notas En su galería I can't stay See him, you with him Cause I know exactly what to be En su galería En su galería Y me destrozaría Obra de arte que no valía Colocando a todos cien notas Y a su galería Y a su galería Solo escucha esa palabra Que jamás olvidarás La mujer, esta pequeña, dulce niña Quedó atrás Como fuego que me quema Cuando estoy muy junto a ti Yo te doy mi corazón Todo mi amor Y mi pasión Recuerdo el momento Que te hice el amor Por primera vez Tu dulce y no se me ha ido Suave piel Quiso enloquecer Como me gustaste Como te quiero A ver las palmitas arriba Solo escucha esa palabra Que jamás olvidarás Ya no eres la pequeña, dulce niña Que va atrás Como fuego que me quema Cuando estoy muy junto a ti Yo te doy mi corazón Todo mi amor Y mi pasión Recuerdo el momento Que te hice el amor Por primera vez Tu dulce y no se me ha ido Tu dulce y no se me ha ido Suave piel Eso es lo que sé Como me gusta Como me gusta ver Como me quiero ver Como me gusta ver Como me gusta ver Como te quiero Muchas gracias Vamos a cambiar el ritmo nuevamente Y nos vamos a ir con esto que suena así maestro A ver si me llevan a cantar usted que va Esto no es normal Ella me lleva a la altura Fuera del planeta Ella es Fuera del planeta Ella es Fuera del planeta Ella es Yo si que me acabo en el cuento pero no hay otra igual Y yo daría lo que fuera por poder la cara Como en oscuras Te voy a nocinar Sé que ella te derrite si te quiere encontrar Extraordinaria Vela como de control solitaria Ella campea sola Y te pone allá Como una dosis de rola Para acercarte a ella Y te repila la cola Extraordinaria Vela como de control solitaria Y te pone allá Como una dosis de rola Para acercarte a ella Y te repila la cola Del lejos 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 De la cola Y te pone allá Cuando hay una luna Y te pone allá Y me lo que quería Y te pone allá Y se va a sentar Y me lo que quería Fuera del planeta ella es chula, ven chula Fuera del planeta ella es chula, ven chula Fuera del planeta ella es Y te bajo un ratito, yo te voy a darte cariño Darte la mamá, subecito para que te se encuentre O que te desvende, o que no se vuelve en el globo terrestre O que tengas un plan, una nave especial Pero la luna es de a buscar, voy a llegar Si no estás, yo te llego hasta amarte Hago lo que sea, con la ropa a gritar Y aunque negra que alquilar, una nave especial Pero la luna es de a buscar, voy a llegar Si no estás, yo te llego hasta amarte Hago lo que sea, con la ropa a gritar De lejos, de lejos Echame 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 de lejos, ella me lleva a la altura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!